¡Ven, ven y ven y vuelven a beber! ¡No te pensé en el río por ver a Dios más bebé! ¡Ven, ven y ven y vuelven a beber! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí el Equipo Naranja ya siente el espíritu naveño. ¡Ahhh! Y aquí tenemos una de nuestros personajes principales, Jamie Aburto. Jamie, cuéntanos qué sientes en este nuevo reto porque tú eres el personaje principal. Pues estoy súper emocionada, agradecida con Dios y con mi equipo porque sin ustedes tampoco hubiera sido posible hacer todo este montaje. Así que gracias chicos y es una oportunidad para mostrar distintos talentos. Vamos a ver cómo se siente esa niña que está ahí. Sí, la niña es el personaje secundario. ¿Cómo te sientes ya en esta Navidad? Todo muy bien, pero mi compañero mucho, muy bonito. Bueno gente, estamos preparados y espero que ustedes también empezamos en 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Lointo delante, tu outfit está muy bonito, precioso. Me gustó muchísimo. Felizaciones. Lely. Siento como que me leyeron un libro porque vi una historia entera como si fuera de una hermana más grande, como que vigilando a su hermana pequeña, no sé. Y te ves como una princesa y cantaste muy, muy bello. Ok, muchísimas gracias. A ver, señor La Voz, díganos usted, ¿en qué momento va a poder decir el jurado quién es su favorito? Aida, más adelante vamos a conocer quién es el ganador. ¿Y cuál va a ser el premio? El premio, el famoso premio. Así es. ¿Así es qué? Puntos personales. Ok, excelente. A ver, Jamie quiere agregar algo. ¿Puede, señor La Voz? Desde ya les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los combatenáticos. Gracias por ver siempre el programa. Y realmente gracias a producción y a cada miembro de mi equipo que ayudaron a armar toda esta escenografía para ustedes. Gracias. Feliz Navidad también para ti. Pero ¿sabes qué? Este 2019 usted piense en superarse, en ser, aparte de mejor persona, también superarse intelectualmente.